bienvenidos a todos los que se suman a través del podcast perdón de ideas de negocios a quienes nos ven en el portal estadounidense industry tren en español y a todos los que están aquí en facebook youtube twitter linkedin de ideas de negocios pues hoy quiero recibir a aurelio martínez él es country manager de la empresa canguro bueno él me dirá la correcta pronunciación y vamos a hablar de esta nueva aplicación que mejora la productividad del personal en campo yo lo recibo con muchísimo gusto no sé si me escuchas muy buenas tardes aurelio muy buenas tardes muy bien muy buenos días muy buenas tardes ya y aquí saludándote en ideas de negocios mi estimado y bueno preguntándote un poco del contexto y quién es la empresa que diriges esta aplicación y que cuál es su principal objetivo cuando la fundas cuáles sus principales líneas de negocio nos podrías dar un contexto por favor de ella mira a este cangarú bueno al año es el grupo que conforma varias de nuestras empresas que integra varias empresas y servicios fue fundada en 2009 desde 2009 nos creamos este viendo la necesidad del mercado mexicano de una herramienta de tecnología para el control de las fuerzas de ventas no sobre todo de 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 lo que llamamos en aquel entonces era sfe es es force effectiveness ahora es crm no y nuestro producto principal precisamente que es el lo hoy en la en la sombrilla que cubre a todos nuestros demás productos es cangarú no ahí iniciamos en base una necesidad de que en méxico no no había pues alguien con una oferta lo suficientemente atractiva en en temas de cómo se va voy a apagar esta luz pues está vibrando hasta me veo mejor que bueno este la oferta la oferta que se tenía en el en el cómo se llama en el mercado pues básicamente era de empresas internacionales no este de hecho yo fui yo fui director general de una de ellas para para méxico y centroamérica no y este y nos dimos cuenta de que el tema era que cómo se llama que este que que las empresas nacionales pues no estaban no estaban no estaban no podían invertir en este tipo de herramientas este como lo han dicho ahora no ahora tenemos empresas este multinacionales muy grandes no que 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 lo pueden hacer y este y este tipo de herramientas nos ayuda a eficientar el trabajo en campo de nuestra fuerza de ventas básicamente eficientar el trabajo de campo de la fuerza de ventas ahora en términos sencillos y prácticos qué indicadores qué KPIs mejoran a través de qué cómo se descarga esta aplicación es gratuito tiene costo me podría explicar esos temas por favor esta es una aplicación que tiene un costo la tenemos este como software as a service en la nube y se descarga en los dispositivos móviles de la fuerza de ventas no ya sea un smartphone un ipad o inclusive pueden accesar vía web desde desde su desktop no y lo que hacen es llevar un control de la visita que tengo con mis clientes potenciales y cómo voy avanzando con esta visita este y logrando mis objetivos de venta no voy generando lo que es la demanda no que esto se traduce en ventas en fuerzas de ventas sobre todo este nuestro core ahorita inicial es de cómo se llama es de empresas farmacéuticas aunque ya hemos abierto a empresas automotrices a empresas este de seguros y algunas inmobiliarias no básicamente eso es lo que hace entonces descarga la aplicación es muy sencilla y este sumamente amigable ese es otro tema al ser dueños del código somos dueños del código de kangaroo este oímos mucho facilita mucho y oímos mucho a nuestros clientes no estimado aurelio perdóname la interrupción no te preocupes cuánto me podrías repetir el costo cuánto cuesta la aplicación la aplicación por usuario ronda alrededor de 65 dólares aproximadamente 65 dólares ahora farma autoseguros seguros cuánto aumentan las ventas en promedio sé que por empresas distinto tal vez el rango es muy amplio pero cuánto pueden aumentar las ventas o que otros indicadores aumentan y en qué nivel en ventas en específico y te lo digo después de haber estado en 5 años en industria farmacéutica este la proporción de aumento de ventas depende de muchos factores no nada más de tener una herramienta como como estas o no también depende de la estrategia depende de qué canal de distribución estoy haciendo este qué ofertas tengo cuántos competidores etcétera no entonces este un porcentaje directo de que yo te diga 5 10 15 no lo hay o algún caso caso en casos de éxito que tenemos es lo que sí te puedo decir es una gran aceptación del del usuario final de la herramienta por la sencillez de la misma y la eficiencia de la gente al ser mucho más este estratégicos en sus golpes en 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 el campo no el representante tiene un control de su fichero médico que es lo que hizo con anterioridad con x o con x o con y cliente no cuál es el objetivo que va a lograr eso me permite dar un seguimiento más puntual y más certero a mis acciones en campo y este en temas de productividad si te puedo decir que llegamos a aumentar hasta un 40 45 por ciento en productividad y ahí en base a que yo veo que mi gente está trabajando precisamente con las clientes target que yo le asigno y que llevo una frecuencia y secuencia en la visita de cómo se llama este este de estos clientes no en qué materiales les llego en qué en qué productos le promocione cuáles son los mensajes clave que yo le dejo a este a este a este cliente en particular de x o y producto no y esto al final del camino con una serie de auditorías que se tienen este de los mercados pues vas viendo no este si en ese territorio que maneja tu representante de la región que maneja tu representante de ventas se incrementan tus ventas o no o no claro excelente estimado aurelio martínez que es el country manager de cangu cangu como se pronuncia kangaroo kangaroo verdad kangaroo exactamente aurelio bueno yo quisiera preguntarte algunos datos a la audiencia quiero agradecer también si pueden si quieren saludar a nuestro entrevistado adelante y si quieren hacer una pregunta también por favor barcela garfias edgar carvajar josué aguilar quien más está por ahí por favor comenten y bueno las siguientes preguntas son muy concretas número uno cuántas descargas se ha tenido de la aplicación o cuántos clientes empresas han o tienen hasta el momento en qué zonas del país están más eh presente o se han hecho más descargas tal vez si en el extranjero también se ha hecho o por ahora solo se concentran en méxico y cuáles son sus expectativas de crecimiento mi estimado aurelio para este año fíjate este es muy curioso nosotros la empresa se formó en 2009 como te mencionaba yo me uní a ella en 2016 este de tener un promedio de 800 usuarios anuales ahorita traemos alrededor de 4000 aproximadamente 4000 usuarios y este hace un crecimiento pues prácticamente del 400 por ciento en estos cinco últimos años no la la aplicación per se al ser eh descargada en un dispositivo móvil puede utilizarse en toda la república en todo el mundo siempre que tengas conexión a internet no tenemos este problema o que tu dispositivo coente con una tarjeta sim y obviamente la señal sea buena no y este iniciamos operaciones en méxico como te decía después empezamos a ganar algunos proyectos en brasil colombia en latinoamérica este y algunos clientes internacionales que eso nos llena mucho de orgullo porque quiere decir que las cosas en méxico igual a la una frase muy trillada muy antigua las cosas en méxico están bien hechas y este y este y nos da mucho orgullo ¿no? nuestro equipo de desarrollo está al nivel de cómo se llama de cualquier empresa que que competidora que tenemos ahorita y este y también en 2018 nos 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 enfocamos otra vez al al mercado mexicano precisamente porque había una gran oportunidad con empresas nacionales que han crecido muchísimo este este las debes de conocer muchas de ellas un 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 una pizza etcétera etcétera desarrollos nuevos productos este también para ayudar ¿no? eh a al tema de la de la visita de los representantes ¿no? manejo de incentivos el tema de cómo se llama el tema también de bases de datos específico en el área farmacéutica ahorita bases de datos médicas ¿no? tenemos este servicios de digital marketing ¿no? a través de medsensos que es otro producto que tenemos este perdón tenía el mute tú si me escuchabas Aurelio te decía que ahora que estás con 4 mil usuarios activos ¿cuánto a cuánto se podría incrementar estos usuarios en los próximos tres años? el promedio de usuarios en la industria farmacéutica total de los laboratorios que usan este tipo de servicios y tienen fuerzas de venta este en la calle oscila entre los 16 mil 17 mil usuarios ¿no? nosotros esperamos duplicar en los próximos tres años pasar a unos 8 mil usuarios si todo este pinta y continúa como como hasta ahorita lo hemos hecho ¿no? sin embargo hemos como te decía abierto otras áreas de negocios en en otros este en otros industrias precisamente porque la herramienta este tiene una gran ventaja este como te decía el código es nuestro pero también este es todos los módulos o toda la funcionalidad de la misma puede ser encendida y apagada a través de switches ¿no? entonces es muy fácil configurar el la aplicación no importando el tipo de negocio que estemos manejando ¿no? básicamente excelente Aurelio Martínez Country Manager de Kangaroo muchísimas gracias por estar aquí yo como periodista me quedo con una visión de una aplicación que está en plena expansión que ha crecido con las cifras que me dices de una manera exponencial que viene expandiéndose otros sectores no solo el farmacéutico sino que están creciendo que ayudan justamente a las empresas para impulsar esta productividad para dar seguimiento actividades creo que una firma mexicana que está destacando y coincide con este comentario también mi estimado Josué Aguilar quien dice que le gustó la frase que mencionaste dice claro que las cosas de México están bien hechas y voto por Aurelio Martínez por esa frase pues estimado Aurelio ha sido un gusto platicar contigo aquí en Ideas de Negocios se despide de ti Miguel Payares y bueno te esperamos pronto por aquí Miguel eso Miguel muchísimas muchísimas gracias por este este tiempo en tu espacio agradezco muchísimo estoy a sus órdenes este no sé si si pueda dar claro claro adelante el tele el correo es amartines arroba kangaroo punto mx con doble o al último kangaroo ok o mi celular si gustan llamarme es cincuenta y cinco cuarenta y ocho cuarenta veintitrés siete cinco estamos a sus órdenes este y mil gracias por tu tiempo y por tan buena entrevista gracias no hombre Aurelio un abrazo y te esperamos pronto que tengas buen miércoles chau chau chau